Pero hoy estoy como Mistaker, porque tengo una larga trayectoria al respecto, así que estoy encantada de compartirla hoy con vosotros. Básicamente, yo me inventé una cosa junto con mi socio en Haiku Studio. Haiku Studio es un estudio de innovación y creatividad. Trabajamos en temas de design thinking e innovación. Y nos inventamos algo que a lo mejor habéis oído hablar algunos de vosotros, que eran las GP Shoes. ¿Alguien ha oído hablar de las GP Shoes? ¿O de Innovali? Bueno, pues este es mi gran error. Es un error fantástico, porque es una idea fantástica. La realidad es esa. ¿Qué nos pasó? Tuvimos una idea muy buena, nos dimos cuenta de que era muy buena. La idea consistía en crear un sistema que sincronizaba zapatillas con el teléfono móvil. Entonces poníamos un pequeño sensor de vibración y un Bluetooth en la zapatilla, que se sincronizaba con una app que desarrollamos en el teléfono, de manera que cuando tú ibas a caminar, bueno, previamente en el teléfono ponías, quiero ir a tal engaño en Barcelona. Y el teléfono, que ya era inteligente y tiene brújula y tiene Google Maps, es mucho más listo de cualquiera de nosotros, sabía que cuando yo iba caminando, en este momento, debería estar yendo a la izquierda. Entonces me he mirado la zapatilla de izquierda. Cuando tendría que haber ido para derecha, me he mirado la zapatilla de derecha. Una idea fantástica, ¿verdad? Pues yo también opinaba lo mismo y de hecho, más gente opinó lo mismo y esto se convirtió en una startup en San Francisco, obtenimos financiación y nos tiramos de cabeza. ¿Cuál es el error? Bueno, el error es que como yo soy una persona de ideas, y las personas de ideas no solemos ser personas de dinero, o no sabemos demasiado de dinero, mi primer error fue aceptar y dar por sentado todas las ideas que venían del dinero. Entonces, la gente que nos puso dinero, uno de los, el tercer socio, que era un socio dinerario, que es quien sabía de negocio, yo en ese momento no tenía ni idea, y sigo sin saber, pero un poco más te ha ofendido, gracias a todos mis errores, dijo, esta idea está muy bien, o sea, lo de las zapatillas, mola, es guay, es patentable y todo, pero vamos a pensar algo más, ¿no? Porque en realidad, no es tanto lo de una zapatilla que se sincronice con el móvil, lo que habéis hecho es inventar un sistema de poner inteligencia en la ropa, y podemos poner más inteligencia en la ropa, y podemos poner más cosas. Y en ese momento, y yo os juro que fue así, yo sabía que no tenía gaza, y yo lo noté en la barriga, o sea, yo notaba ese pinchazo ahí de... ¡Ay! No, pero él sabía de negocio, y decía, tenemos mucho más trayectoria, tenemos mucho más recorridos, y hacemos otros productos con la misma lógica, ¿qué pasó? Nos terminamos convirtiendo en una empresa de servicios. Terminamos convirtiéndonos en una empresa que lo que hacía era pensar productos innovadores para otras empresas, y acabábamos, pues, como un diseñador, ¿no? Como que, oye, por favor, hazme una página web, porque yo no sé diseñar, que me lo haces perfecto. Pues nos venían, nos decían, oye, por favor, pensad en algún producto tecnológico que nosotros podamos añadir a nuestra colección de ropa. Y, bueno, no es que sea una mala idea, por supuesto, no es una mala idea, pero la realidad es que esto no es negocio, no es ni negocio, ni conseguimos más inversión, el proyecto quedó muerto por haber confiado en esta línea. Este es el ejemplo de lo que no tendríamos que haber hecho, crear otras líneas de proyecto. Esta era una bolsa con panel solar, que servía para recargar el móvil, que tampoco es una mala idea, pero ya había muchísimas más en el mercado, y además aquí, una, no era patentable, así que ganamos poca cosa más, dos, enseguida quedó obsoleta, porque cuando salió el iPhone 5 ya no servía para el cuadro porque cambiaba las conexiones, bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Bueno, eso fue mi gran error. Entonces, yo, ya está, os lo he contado, lo confieso, en la cagué, pero aprendí muchísimo, ¿vale? Yo suelo decir que yo no he hecho ni S's, ni S's, ni nada de esto, sigo sin tener mi idea de negocio, pero, aunque no tengo un título que me diga, has hecho un curso de negocio, yo tengo el título, porque yo he vivido el negocio, o sea, yo he vivido en mis propias quedaciones, el dinero que había invertido en un MBA, lo invertí cagándola, bueno, es otra manera, ¿no? Entonces tengo, tengo, cuando te decían, esta tiene la universidad de la calle, pues yo tengo la universidad de la calle del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi principal error, realizándolo con tiempo? Mi principal error fue diversificar en exceso. Diversificamos tanto que al final no éramos nada. Si nos hubiésemos centrado en la idea inicial, zapatillas sincronizadas con el móvil, que en realidad era muchísimo más que eso, era una nueva manera de interactuar con el entorno, era una manera en la que no necesitabas ningún interfaz gráfico para tú recibir indicaciones para moverte por la ciudad. Así que tenía muchísima, muchísima, se llama publicidad, campañabilidad, tenía mucho recorrido. En lugar de centrarnos en eso, desarrollarlo bien y hacerlo crecer, porque había mucho campo, diversificamos. Yo, en este momento, yo, lo vuelvo a repetir, yo noté en la trita de, esto no, pero nos decían, no, pero, mientras vamos haciendo el producto, mientras vamos desarrollándola, mientras vamos haciendo esto, como es más lento, las bolsas las podemos sacar antes, que así, pues ya vamos, ya vamos generando revenues, ya vamos generando negocio. Mentira, mentira, no hay nada rápido, tardamos un montón en hacer las bolsas, tardamos en hacerlo todo, y mientras estábamos haciendo las bolsas, no estábamos haciendo las zapatillas, que era lo que realmente queríamos hacer. Así que, al fin y al cabo, todo era un círculo vicioso que nos llevaba a muchos sitios, pero al mismo tiempo no nos estaba llevando a ningún lado. ¿Qué más nos pasó? Bueno, yo digo que, yo personalmente, me dejé llevar por lo urgente, y me olvidé de lo importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que la idea era tan divertida, que empezamos a hacer ruido. Además, como lo habíamos montado en San Francisco, y aquí era muy al principio, que todo el mundo quería ir a San Francisco, y se le iba a ir con Valia, era como referencia, empezamos a hacer ruido, y nos empezaban a llamar, para hacer entrevistas, y era como, pues no tenemos nada todavía, es igual, tú ve, tú ve y cuenta, y hoy iba y contaba, bueno, pues vamos a hacer este, tal, y es igual, te publicaban lo que fuese. No que dijera mentiras, nunca dije, nunca me metí nada, pero evidentemente, cuando uno de los productos que el tercer socio, el que puso el dinero, quería hacer, era una camiseta, en la que desde el móvil, pudieran salir los tweets, todo lo que ibas poniendo. Esto era partible, es verdad, lo hicimos, no, no, es verdad, nosotros hicimos una sudadera, con una serigrafía, que se sincronizaba con el móvil, lo que no os estoy diciendo, es que detrás, llevabas un trasto así, casi como el ordenador, con la batería, la electrónica, y claro, en las fotos, yo estaba monísima corriendo, y aquí pone la canción que estoy escuchando ya, pero una vez tenía por detrás, con el morigote aquel. O sea, la realidad, de muchos de los proyectos, es esta, pero ¿qué pasa? Que necesitamos noticias, y necesitamos buenas noticias, a lo mejor, si habláramos más de errores, pues no necesitaríamos tantas buenas noticias, pero lo cierto es, que nos llamaban de muchos sitios, para explicar, simplemente porque estábamos allí, y si estás allí, ya estábamos validado, y no es tan así, había muchas cosas, que hacer, antes de aparecer en los medios, y hablar tanto, pero, entras en una rueda, entras en una rueda, de la que no sabes salir, y necesitas, necesitas poner un poco, en perspectiva. Ay, espera, que ahora he perdido la aplicación. ¿Sí? Vale. Este es mi principal error, mi principal error, fue que no me escuché, no me escuché, porque yo no voy a cansar de decirlo, y yo lo sabía, en el momento en que todo esto empezó a pasar, yo lo sabía, yo sabía que las bolsas no eran una buena idea, que la camiseta con la esterigrafía, podía ser muy cool, pero tenía una bochila detrás, que nadie estaba viendo, y yo sabía, que aunque, eso estaba bien, y era interesante, a mí lo que me gustaba, era la otra idea, la otra idea me parecía preciosa, me parecía bien atada, la veía redonda, veía que podía crecer, la veía poética, veía la creatividad detrás, lo veía, ¿quieres hacer las zapatillas? Vale, pues primero tienes que hacer la bolsa y lo otro, ¡qué mentira! ¿Por qué? ¿No? ¿Quieres hacer las zapatillas? ¡Haz las zapatillas! Y lo que pasa es que, no podemos todos saber de todo, y pasan estas cosas, y quien tiene dinero, o quien sabe de negocio, te dice, no hay más, de esto, hace cinco años, cinco años en los que, bueno, yo cuando me di cuenta, que el proyecto, no daba más de sí, yo como, mi especialidad está precisamente, en la parte inicial, en la parte de diseño de producto, en la parte creativa, cuando me di cuenta, que continuaba por donde a mí no me interesaba, me salí, me salí del proyecto, y volví a lo mío, volví al estudio, volví a trabajar para clientes, volví a trabajar en creatividad, yo digo que trabajo en innovación y poesía, y ahí me fui, reencontrando conmigo, pero al mismo tiempo, me costaba mucho, por eso he puesto esto, la importancia de olvidar, y también he puesto esta frase, la función esencial de la memoria, es el olvido, no recordar, sino olvidar, si recordáramos, todo lo que nos pasa durante el día, la memoria explotaría, precisamente lo que hace la memoria, no es grabar lo importante, sino detectar lo innecesario, y borrarlo, entonces, tenemos varias opciones, una es de decidir, que los errores son importantes, y darles la vuelta, y ver por qué recordarlos, y si los vas a recordar, intentar quitarle la capa esa de emoción y de dolor, porque realmente lo pasas mal, y si puedes salir del bache en un año, pues mejor que en cinco, por ejemplo, de algún modo, porque eso, o sea, es muy bonito, y sí, sí, la cagué, jajaj, jiji, me río, tal, cual, pero lo pasas fatal, las cosas, como os lo, lo pasas mal, solo quieres estar debajo de una manta, y no volver a ver a mucha gente, y con el tiempo, te das cuenta, que no, que las cosas pasan, por otros motivos, y que, primero a todo, puede ser otra cosa, incluso un error, para empezar, puede ser un aprendizaje, pero puede ser muchísimo más, y que, todo te acaba llevando a donde tienes que ir, he empezado diciendo, que yo, cuando, cuando nos dijeron, tenéis que ir por ese otro lado, yo, lo sabía, yo lo sabía, mi principal error, fue no escucharme, y yo saber que por ahí, no tenía que ir, y como una tonta, ir por ahí, vale, yo lo que sabía, es que esa idea era buena, yo lo sabía, yo sabía que las zapatillas, tenían una fuerza, en el momento, no te das cuenta, es después, cuando ves, por qué tu intuición era buena, con este tiempo, después de salir, me he dado cuenta, de qué es, lo que me ayudó a mí, a entender que esa idea era buena, mi parte, mi parte del proyecto, es siempre la parte creativa, la parte poética, y, a raíz de haber trabajado, en ese proyecto, y de haber, de haberlo tirado adelante, de acuerdo, tal vez no lo tiramos adelante, en el dado negocio, pero bueno, como mi especialidad no es esa, evidentemente, todos tenemos que hacer negocio, estoy diciendo lo broma, pero, sí que te ayuda, decir, bueno, la cagué aquí, pero que hice bien, esto, bueno, pues, ahí, es donde yo puedo florecer, donde me tengo que centrar, además, es imposible saber de todo, o sea, yo podría hacer un MBA, en serio, y aprendería más, y sería algo muy positivo, pero, es imposible controlar, todas las áreas del negocio, es decir, ¿qué volvería a hacer ahora? volvería a hacer otra cosa, y la volvería a cagar, porque, en otras cosas probablemente, pero la volvería a cagar, lo que, lo que me pasó a mí, después de, después de esta experiencia, fue, que dije, no, pues ahora voy a trabajar sola, con nadie más, no escucho a nadie, y solo voy a hacer caso, de mi intuición, tampoco es eso, tampoco es eso, porque no lo puedes saber todo, entonces, mi, 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 mi gran aprendizaje, de todo esto, es que siempre vas a necesitar a los demás, y, mi gran error, fue, confiar en exceso, entonces, entre un extremo y el otro, siempre hay un punto intermedio, en el que nos podemos encontrar todos, yo volvería a asociarme con otras personas, probablemente, porque tampoco hace falta, volverse a verte del mismo caldero, pero lo que no haría ahora, es, lo que hice en su momento, que es, vale, yo me ocupo de la parte creativa, tú de la parte de negocio, y como somos súper amigos, yo, tú, a lo tuyo, y le hace falta que me cuentes nada, yo confío 100%, no, yo confío 100%, y porque confío 100%, nos vamos dando, rapos, el uno al otro, nos vas dando información, y vamos viendo, es algo tan simple como esto, y sabiendo que seguramente, la volverás a cagar, y pasarán otras 50.000 cosas, pero, pero, por ahí va, también he puesto, esta, esta frase del perpetuo, no lo sé, ¿no? Como yo vengo del lado creativo, yo pienso que siempre tenemos que partir, de que no sabemos las cosas, y que, hay que, hay que, hay que, hay que estarlo cuestionando todo, todo el tiempo, para buscar nuevas ideas, pero al mismo tiempo, os digo que hay que equilibrarlo, con el sí lo sé, sí lo sé, porque, muchas veces lo sabemos, y estoy segura, que todos vosotros podéis pensar, una situación, en la que mientras estaba pensando, pensabais, no, no es así, y era por pura intuición, y lo sabíamos, de tripa, de absolutamente de tripa, entonces yo os quería, bueno, recordar esto, que para crear, hay que creer, esto es lo más importante, hay que creer, y para creer, hay que creer lo mismo, y escuchar a la barriga, mejor consejo que os puede dar, escuchar la madrita barriga, además que la cabeza, ya para terminar, antes de darle pasada a mí, porque me has contado ya la carta, la slide número 10, explicaros algo que hacía, David Ogilvy, hay algún publicitario, aquí en la sala, conoces a David Ogilvy, el resto, sabes quién es, bueno, es un gran maestro de la publicidad, este señor llevaba en su cartera, un papelito que decía, I may be wrong, puede que esté equivocado, y en otro bolsito de la cartera, llevaba otro que decía, I may be right, y os pediría a todos, que cogáis un papelito, y lo pongáis en la cartera, en el que ponga, yo lo sé, y otro que ponga, no lo sé, porque hay momentos, en que necesitamos realmente, recordar, que las cosas ya las sabemos, y nos tenemos que escuchar mucho más, porque si no, vamos a pasar a como a mí, que la cagáis, pero un día estáis aquí hablando, gracias.